Sí, justamente la semana pasada recibimos una visita de la Secretaria de Industria y Minería de la provincia y bueno, fue una reunión muy productiva, la interiorizamos al respecto de las empresas locales, justamente tuvo presente gente de una empresa muy importante acá de la localidad que se dedica al rubro de producción porcina y bueno, a su vez quedaron muy interesadas en el tema del proyecto de reciclado que hay acá en la localidad a través del convenio que se firmó con la planta de reciclaje que bueno, como ya te he comentado anteriormente, ya es inminente que la planta comience a operar al 100% porque ya en estos días ya le dan la potencia necesaria, ya se instaló el transformador repotenciado, el pilar especial y en estos días, según nos informaron desde NERSA, ya vienen a darle la potencia necesaria para que la planta pueda operar al 100% así que bueno, la verdad que estamos muy entusiasmados con eso y bueno, como te comentaba, los funcionarios provinciales quedaron muy interesados después mantuvimos la reunión virtual en el cual se interiorizaron un poco más al respecto de lo que se va a procesar acá en la localidad y los proyectos que haya futuro de la cooperativa bueno, en principio la planta va a producir rollos de polietileno para lo que es la fabricación de bolsas de residuos a su vez son puntos de acopio de las ecobotellas y bueno, también van a ser puntos de acopio de distintos materiales reciclables a su vez tienen otros proyectos más a futuro, digamos pero en principio sería eso sí, la verdad que va a generar muchos puestos de trabajo y eso también es algo muy importante y muy relevante no solo para Barú sino para la zona y bueno, a su vez nosotros hemos contratado desde la comuna contratado, perdón desde la comuna una licenciada en salud ambiental para que ella articule con la cooperativa además distintos trabajos de concientización en la comunidad y demás lo que es la separación en origen que bueno, ahí está el puntapié, ¿no? si no hay separación en origen, todo el sistema se cae, ¿no? así que bueno, muy importante la concientización en lo que es en la población que sepa separar los residuos, de qué manera y esa es una tarea que nosotros le vamos a delegar a una licenciada en salud ambiental que hemos contratado desde la comuna